Nos vamos a ir al Estudio 5 con un muchacho que estuvo en el Festival de Viña del Mar y ahora está preparando un long play. Así que vamos a ver a José Antonio Sardoya. Había dicha en cualquier rincón, siempre estaba mi alma abierta, por si ella no tenía amor. Yo tenía mis manos, cielas y vacías veladas, dejó que lo busquen por donde sea y me deloqueceré todo. ¡Suscríbete al canal! No me ha dejado nada, que se ha llevado el sueño de mis ojos y me ha robado noches que no acaban, que se ha llevado de mi vida toda por no dejar. No me ha dejado nada, detenéla ya. Es una madrona, detenéla ya. No me ha dejado nada, 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 detenéla ya. Detenéla ya. No me ha dejado nada, 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 detenéla ya. Gracias Un gran aplauso para despedir a nuestro invitado de hoy José Antonio Sardoya Muchas gracias José Antonio por tu participación Muy bien, pero ahora vamos a recibir una nueva danza Con la Sociedad Benéfica La Rioja Una danza llamada El Bailache ¡Gracias! 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 ¡Gracias!